de un mes de vacaciones y cabe recordar que es aconsejable que los padres impulsen a los niños a leer mientras disfrutan de este prolongado descanso de verano y regresa a los estudios Marcela Calderón Bodale, ella es bibliotecaria especializada en idioma español y es parte del sistema de bibliotecas públicas de la ciudad de Seattle, bienvenida nuevamente Marcela. Bueno, a través del letrero vamos a leer parte de un programa muy importante, ¿verdad? Es un programa que tenemos todos los veranos para incentivar la lectura en los niños. ¿Por qué es importante que los niños sigan leyendo durante el verano? Es muy importante que los niños sigan leyendo en el verano porque si no leen se retrasan, entonces cuando regresan a la escuela pierden bastante de lo que aprendieron en la escuela, entonces es muy importante que impulsemos la lectura en el verano. Bueno, pero los niños en el verano quieren salir a jugar, quieren estar así compartiendo con sus amigos, ¿cómo hacen los padres en realidad para poder incentivar a sus hijos? Tenemos que leerles todos los días 20 minutos, tenemos que ir a la biblioteca para escoger los libros apropiados para los niños y tenemos que leer en todo momento y en cualquier idioma. Y cosas divertidas por supuesto también. Ahora, entiendo que el sistema de bibliotecas públicas de Seattle tiene una serie de programas para las familias. La biblioteca pública de Seattle tiene programas para todas las edades, tenemos desde los nacidos hasta los 5 años, desde los 6 hasta los 11 y también tenemos para los adolescentes. Ustedes, y es importante en este verano porque estamos entregando entradas gratuitas al zoológico. Si ustedes van a la biblioteca, recogen los cuadernillos de acuerdo a su edad, lo completan, regresan a la biblioteca y tienen dos entradas gratuitas al zoológico. Ah, bueno, fuera de eso, entonces con regalo incluido. Habla un poco acerca del material de los libros, o sea, a veces en este país es un poquito difícil encontrar algunos libros en español y todo, pero ustedes pueden recomendar, ¿verdad? Podemos recomendar, tenemos bibliotecales especializadas, tenemos sucursales donde ustedes pueden recoger libros en español para niños y estamos dispuestos a ayudarlos. Pasen a cualquiera de nuestras sucursales y los podemos ayudar. Bueno, sí, entendemos que hace calor, que la gente quiere salir y todo esto, pero es muy, muy importante el tema de la lectura. La biblioteca ofrece muchos servicios y hay gente que tal vez no es miembro de la biblioteca. ¿Hay que ser miembro de la biblioteca para participar? No, no, no tienen que ser miembros, pero si están en la biblioteca y consiguen una tarjeta, es lo más importante que puedan hacer para ustedes y para sus niños. Y no cuesta nada, todo es gratuito en la biblioteca. Bueno, si usted quiere saber más de esta información y de este programa, ahí está el número de teléfono. Puede llamar a ese teléfono, le van a contestar en español, 206-684-0849. La biblioteca pública de Facebook y, por supuesto, está también la página de Internet del Condado King y de las bibliotecas públicas. Marcela, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Siempre impulsando lo que es la lectura y la educación. La lectura y la educación de los niños es muy importante. Apoyemos a nuestros niños. Es una inversión que usted tiene que hacer ahora que sus hijos están en esa etapa de aprendizaje. Gracias, Marcela. Los invitamos a que sigan con nosotros. Les cuento los récords de temperatura que se van a estar rompiendo, no solo hoy, sino el resto de la semana. No se muevan.